Ayer, cuando comentaban de Gisela Gaitán, nuestra candidata a presidente municipal de Celaya, que había habido una agresión, lo ya no vi, que alguien comentó que la habían asesinado. Cuando terminé la transmisión, un poco antes de la hora, ya estaban todos ahí reunidos. Ahora la reunión fue en otra salita donde estaban esperando y ahí llegó Claudia. Entonces ahí me enteré que la habían asesinado, hora y media, antes de haber dado la información. Una cosa terrible, porque estaba en un mitin y se ve ahí la gente reunida, una reunión pequeña, y se oyen los disparos y ahí cayó asesinada. Hay un debate, soy el compañero presidente, a ver antes, en la Junta de Coordinación Política una muy buena discusión, porque se habló con mucha responsabilidad de que el problema no es qué partido es responsable o qué gobierno es responsable, sino es un problema del Estado mexicano, donde particularmente Rubén Moreira insistió en responsabilidad de los gobernadores, que están eludiendo el tema, porque los gobernadores dicen, no, pues es un homicidio, los homicidios son, de entrada, responsabilidad del fuero común de la Fiscalía o procuraduría estatal y del gobierno del Estado, de entrada. Ya si en la investigación resulta que está el crimen organizado, entonces deriva hacia un asunto federal, pero de entrada no. Y planteó de manera correcta, es que no se trataba, ellos le llaman politizar, yo le llamo partidizar, es usar facciosamente una tragedia de esta naturaleza. La oposición está en esa posición, no en la Junta de Coordinación Política, donde las intervenciones fueron bastante maduras, bastante serias, todas yo diría, de todas las fracciones. Y él comentó ahí que el compañero presidente lo había politizado, no, lo que el compañero presidente dijo, bueno, no me puedo callar, de que es buena persona, pero no gobierna, no está decidiendo, porque además nos reunimos hace un par de semanas, creo, o no sé si más, el tiempo es tan intenso, con Rosa Isela Rodríguez, y ahí ella nos explicó el mecanismo. Y algunos compañeros de todas las fracciones ya querían ahí, con la Guardia Nacional, pasar los asuntos. Dijo, no, 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 es el INE, el mecanismo es el INE y es muy ágil. No hay burocratismo, el INE nos manda al gobierno federal o a los gobiernos de los estados que tienen que ser responsables de la seguridad local, de las elecciones locales, frente a problemas. Gisela Gaitán, una mujer joven, política, venía del PRI, cinco años, renunció al PRI hace cinco años, y compañeros y compañeras la andaban fustigando. Cuando yo fui, tuve que parar ahí la agresión, tanto recorrió en el mercado como en la asamblea que tuvimos, y espero que el gobierno del estado no sea tan perverso como para plantear que de ahí viene el tema. Y me causó la mejor impresión, ahí fue a tomarse conmigo, una foto muy sencilla, ella me mandó comunicación muy agradecida, porque aquí mencionamos que era la candidata y que hay que apoyarla y tal. Me causó mucho pesar ayer, cuando me enteré, me dejó desasosegado, triste es la palabra, indignado, impotente, porque es un problema bien complejo. A ver, el esquema que nos presentó Rosa Isela de protección de gente con alto riesgo, pues es un esquema que no te permite hacer campaña, pues es un esquema con un aparato, no lo estoy criticando, no lo estoy criticando, yo solo estoy diciendo que es un aparatazo. Y además, quienes traen esa protección, pues no son quienes han recibido amenazas, por cierto, porque los que han asesinado no habían sido amenazados, no habían sido amenazadas esas personas. El caso de Gisela Gaitán, que entiendo pidió protección por Celaya, lleva rato con masacres al alcalde, le mataron a su hijo, al actual alcalde de Celaya, hace como dos años, en un recorrido quise antes de la contienda interna. De hecho, declaré, no voy a hacer ni una crítica al alcalde, mi solidaridad está pasando por una prueba muy dura. Españaguao, sí, pero eso qué, o sea, tú no puedes, no debes pasar por alto una tragedia de esa naturaleza. No debes ni medrar ni burlarte, mucho menos. Eso es infame, es canalla. Entonces, hace rato que Celaya está incendiado, requiere de una fuerte operación, fuerte. Ha habido ahí extorsiones. Rosa y Cela nos ha insistido que se haga delito grave. Es una situación muy complicada. Entonces, si andas con ese aparato, no puedes hacer campaña. Y si andas sin ese, pero a ver, ayer, la manera en que se hizo, en que se perpetró la agresión, muy difícil de evitar, muy difícil. Además, ya también murió, estaba herido, grave, candidato a regidor. Como pasen esas tragedias, Adrián Guerrero, creo que es Caraneo, Adrián Guerrero, que como pasen esas tragedias, la persona más destacada es de quien hablan y los demás que ahí fallecen, pasó un poco con el diputado federal de Chiapas que murió. Hoy también se le hizo un homenaje en un trágico accidente con su mujer, sus dos hijos, su cuñada, sus dos sobrinos. No, 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 una cosa terrible también. Terrible. Entonces, la oposición lo usa para estar diciendo que no hay condiciones, que ya saben. ¿A quién le sirve eso? A nosotros, no. Lo primero que tienes que ver es a quién le sirven esas cosas. Reitero, las fracciones parlamentarias actúan en la JUCOPO, en la Junta de Coordinación Política, con mucha altura de miras. Es una pena que no lo podamos trasladar al debate político. Es una pena. Si el asunto está delicado, mañana hay reunión de la comisión que está viendo esos temas a la una de la tarde. Claudia trae seguridad. Trae un... Y también lo trae Berta Xochitl Galvez Ruiz y también lo trae Álvarez Maínez. Yo supongo que en los tres casos el que conozco es de Claudia, es una cosa muy discreta. Muy discreta porque ella planteó con razón que el mecanismo no podía de ninguna manera evitar que ella esté en contacto con la gente. De ninguna manera. Entonces, ahora, no es lo mismo llegar a una reunión chiquita como era la que tenía ayer. Larga vida a Gisela Gaitán. No es lo mismo llegar a una reunión así con seis sicarios y asesinar a alguien que llegara a un mítin de estos enormes que tenemos y poder hacer algo ahí. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un morador sin comparación.